Bueno, buenas tardes. Bueno, estuve como entrenadora, entonces me tocó entrenar a una mujer, ¿verdad? Entonces, durante todo el proceso estuvimos practicando juntas con todos los dedos, todos los pasos, pero llega en la última etapa, ¿verdad?, donde le hacemos las preguntas, en donde le preguntaba si ella ya había llegado al convencimiento de su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo. Ella se queda como paralizada pensando y se pone a llorar, se pone a llorar y dijo, yo realmente no sabría cómo responder a esa pregunta. Y fue algo tan conmovedor de cómo ella vino para poder practicar eso, pero también como ella misma no sabía cómo responder a esa pregunta y cómo Dios realmente estaba impactando en su corazón en ese momento. Sí, fue increíble esa parte porque ya repetía una y otra vez las preguntas, repetía una y otra vez los pasos y al final empezamos a ver eso, de que ella misma estaba sintiendo, se estaba dando cuenta de que ella no estaba segura de lo que estaba hablando y en un momento entonces yo le expliqué y le dije, lo importante de todo porque no quería salir. Entonces le dije, lo importante de todo, lo más importante es que tú puedas tener la seguridad de que tú eres perdonada y de lo que Cristo hizo por ti. Entonces ahí en ese momento le volví a hacer la pregunta, si tú te mueres hoy, ¿tienes el convencimiento de que vas a ir al cielo? Y ahí rompió nuevamente en llanto y dijo, no, no tengo palabras. Entonces yo le dije, eso es lo primero que Cristo quiere solucionar, que Dios quiere hacer. Entonces, mientras el hermano hablaba, volvíamos a repetir los pasos. La vida eterna es un regalo. Entonces, tú no te lo mereces, yo no me lo merezco y así, y seguir. Y ahí empezamos a abrir la Biblia y que fuera leyendo versículo por versículo. Entonces, ella pudo entender lo que significaba que Cristo haya muerto, resucitado y pagado por sus pecados. Entonces, al final de todo, le volvimos a preguntar, si te mueres hoy, ¿qué le dirías? O sea, te mueres hoy y te presentas ante Dios, y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Y ella dijo, porque Cristo pagó por mis pecados y rompió en llanto de nuevo. Entonces, Dios hace la obra de maneras increíbles.